Hola, me preguntaba si alguien del público podría hacer una intro para mi, ya que la que están viendo en pantalla simplemente la uso como para videos largos, avisos o algo así. Y pues, en un momento les estaré mostrando esta imagen, que me gustaría que la usaran para la intro, pero también si podrían ponerles algunas fotos como de Sean Kasami de Bakugan Battle Planet, no ese, este. Porque originalmente mi apellido del canal estaba solo en este Sean, así que nada más es eso, gracias.